Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes Joaquín, buenas tardes Miriam, buenas tardes Eladio, buenas tardes todos los que estáis con nosotros escuchando esta videoconferencia. Me encanta estar otro día más aquí con vosotros, yo creo que ya estamos llegando a nuestro fin. Hoy tendremos la videoconferencia después de una larga revisión de documentación a lo largo de estas seis semanas. Hoy llevamos a la penúltima quedada cuando ya hemos iniciado la desescalada. Por lo tanto, nuestra última sesión será el próximo viernes 15 de mayo con la presencia de la doctora Cristina Galván que nos hablará sobre el proyecto de COVID-Piel. Hoy estaremos con Miriam, a quien le agradezco mucho que me ayude a facilitar un poco la interpretación de esta sesión que a veces puede resultar un poco áspera, por así llamarle. Entonces espero que realmente sea de gran interés para todos vosotros y que podáis disfrutar realmente del conocimiento y de toda esa documentación que está pública y a la que he podido tener acceso para sintetizarosla y que podáis utilizarla a modo de reflexión para interpretar los resultados que nos presenten de los estudios de seroprevalencia en nuestro país. Sin más, pues voy a empezar. La sesión de hoy es Estudios de Seroprevalencia, Experiencias y Recomendaciones Internacionales. Nos toca siempre hablar del artista invitado, no lo queremos mucho, pero lo tenemos aquí, lo tenemos presente. Es un virus RNA con una envuelta lipídica, gracias a Dios, que es lo que nos permite realmente proceder a su eliminación. De acuerdo, entonces vemos las glicoproteínas S, N, es decir, vemos cómo tiene esas glicoproteínas que nos van a ayudar a identificarlo. Sesión que ya nos dio la doctora María Escalante sobre las pruebas diagnósticas en el coronavirus y cómo se identifica cada una de las fracciones del virus en cada una de las pruebas, etc. Hoy empezamos hablando del estudio de seroprevalencia y hablamos del estudio de seroprevalencia en este marco. Estamos en España en una situación donde a día de ayer la incidencia acumulada por comunidades autónomas, ya veis que es muy diferente. Tenemos una incidencia acumulada muy elevada de, es decir, número de casos agrupados en el tiempo, muy elevado en Cataluña, muy elevado en Castilla y León, Logroño, lo que es Navarra, ¿de acuerdo? Y en cambio más baja en otras comunidades autónomas. Este cuadro va a ser muy importante porque cada uno, en función de su comunidad autónoma, como tenemos aquí todos los datos, podríamos después utilizar las publicaciones que vamos viendo en cada comunidad autónoma para saber realmente qué validez tienen los test rápidos de anticuerpos cuando nos ofrecen información, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. Hablamos también de la letalidad, que es otro tema que está muy en la boca de todos, ¿de acuerdo? La letalidad quiere decir a cuántos mata, ¿de acuerdo? A cuántos mata este virus sobre los que infecta. Es decir, no se habla de mortalidad general, se habla de la mortalidad entre los infectados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos que en España estamos en un 1,92 y que hay diferencias en función de los países. En esta sesión voy a hablar de lo que es el estudio de seroprevalencia en el COVID, interpretación, cómo hacemos para interpretar los test diagnósticos, evaluación de los test de anticuerpos, cómo se han aplicado estos test de anticuerpos en otros países, qué resultados preliminares podemos tener a nivel nacional, lo que está en la prensa diaria, no más allá, ¿de acuerdo? Y recomendaciones y reflexiones con los datos y la información que os aporte para que entre todos analicemos y pensemos realmente cómo podría ser esa desescalada. Decían el lunes 27 de abril, el lunes pasado, hace hoy ocho días, comienza el estudio de seroprevalencia, que estimará el porcentaje de población española que ha desarrollado anticuerpos frente al COVID-19. Eso es lo que dice, que ha desarrollado anticuerpos, no dice más, seroprevalencia. Si estamos hablando de seroprevalencia es prevalencia en suero, prevalencia en sangre en este caso también, ¿vale? Les vale igual plasma que sangre, ya lo veremos. ¿Y qué ocurre? Pues eso quiere decir el estudio de anticuerpos. Esta encuesta está publicada en su versión 6 en el Ministerio de Sanidad. ¿Y qué nos dicen en este, resumiendo un poco lo que nos especifican de ello? Es que los test rápidos que se van a aplicar en este estudio nacional, que se están aplicando, tienen una sensibilidad y especificidad mayores al 80%. Dicen que los han probado entre 100 casos, ¿de acuerdo? Y que la sensibilidad y especificidad en todos los casos eran superiores al 80%. Eso surge de la información contenida en este documento. Ahora, no sabemos más, ni con intervalos de confianza, ni tampoco sabemos datos separados de sensibilidad y especificidad como nos gustaría. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? ¿Por qué se estudian los anticuerpos? Pues fijaos, este es el curso de la enfermedad. Este es el curso de la enfermedad en cuanto a los datos que podemos encontrar en los estudios diagnósticos de laboratorio. Y en relación con la clínica del paciente, encontramos que desde el día 0 en que el paciente se infecta, hay una etapa en que el paciente está asintomático. En los tres primeros días, en estos cinco primeros días, está asintomático, ¿de acuerdo? Pero el virus ya empieza a aumentar, empieza a aparecer en el organismo. ¿Dónde fundamentalmente se detecta? Pues fundamentalmente se detecta en mucosa respiratoria. Fundamentalmente, ¿cómo se hace? El estudio de la PCR, identificación del virus, ¿de acuerdo? Mediante el hisopo que se hace nasofaringeo u orofaringeo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos primero en un periodo de incubación. ¿Y qué aparece? Aparecen ya a partir del séptimo día. Veremos que hay publicaciones que oscilan un poco en estos valores, ¿de acuerdo? Pero es pronto, séptimo día. Se empieza a detectar unos anticuerpos que, como ya sabéis, son los anticuerpos que se detectan siempre ante toda infección. Los IgM, ante una nueva infección, una infección nueva para nuestro organismo, producimos primero IgM y, en segundo lugar, la IgG. Entonces, la IgM empieza a aumentar un poquito antes que, casi siete días antes que la IgG. También veremos que hay estudios que dicen que en muchos casos van paralelos y se detectan al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la base de que aquí empiezan a aumentar los IgG y esta va a ser la base de los estudios de seroprevalencia que van a ir a identificar anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. En total, ¿qué hacen? Estudian anticuerpos totales y así aumenta mucho más el valor de la prueba. De esta manera, vemos aquí las pruebas, ¿de acuerdo? En esta y los síntomas y el periodo de contagiosidad, ¿de acuerdo? El periodo de contagiosidad, que es hasta cuándo. Pues va a coincidir justamente con casi la caída de PCR. Aquí también hay discusión sobre si permanecen restos de virus, fracciones que a lo mejor no son contagiosas, pero nosotros estamos dando como PCR positiva. Bueno, eso ya sería otro estudio, otra sesión, ¿de acuerdo? No vamos a entrar y, de hecho, pues la doctora María Escalante ya lo comentaba en su sesión del diagnóstico de la COVID. Entonces, en nuestro campo, en lo que nos ocupa, la seroprevalencia, estudio en suero, va a ser de anticuerpos. Pues no cabía ser de otra manera, anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. Así, vamos a poder interpretar los estudios como. Interpretamos los estudios del diagnóstico de la COVID, ¿cómo? Con los valores de PCR, es decir, miramos el virus y está presente el antígeno, ¿de acuerdo? En hisopo. Y después miramos los resultados de IgM e IgG en los test serológicos. Y, en función de ello, pues encontramos toda esta cadena posible de respuestas de alternativas, que no voy a entrar en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Porque no sería la sesión de hoy. Pero sí, es muy importante que sepáis que siempre, siempre se estudia para el diagnóstico asociados los anticuerpos, la detección de anticuerpos con la detección de PCR. ¿Qué ha informado el Ministerio sobre el estudio en el COVID? Pues está en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y con todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? ¿Los objetivos cuáles son? Tiene dos objetivos fundamentales. Primero, estimar el porcentaje de personas que se han infectado, caracterizándolas por provincias, comunidad autónoma y por el total, es decir, una estratificación. Y, por otra parte, obtener información sobre cómo se ha transmitido el virus entre las personas dentro de los hogares, ¿de acuerdo? ¿Por qué hace esto? Pues porque, ¿qué ha hecho? Ha seleccionado 36.000 familias, 36.000 núcleos familiares, para estudiar realmente qué está pasando entre los contactos y en el propio núcleo familiar. Y, además, la detección no es en una sola ocasión, sino que lo va a determinar en varias ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, además, es muy importante tener en cuenta que esto se asocia a un cuestionario clínico, un cuestionario de sintomatología del paciente, para valorar, con 30 preguntas, para valorar si realmente el paciente ha tenido síntomas, no antecedentes, etcétera, etcétera. Es decir, que se va a tener en cuenta los aspectos clínicos del paciente y el estudio serológico, solo el estudio serológico, pero en ocasiones repetidas. Por ello, este estudio nacional no está diseñado para realizar diagnósticos clínicos, ni para aportar recomendaciones individualizadas a cada paciente. Este estudio ya nos dice que, si somos positivos, no nos van a hacer una PCR, etcétera, etcétera. Como os comentaba al principio, que lo importante es disponer de una prueba con antígeno y las pruebas de anticuerpo, para poder interpretar en el contexto clínico, individual y social de cada paciente. Tener defensas, tener anticuerpos, tener inmunoglobulinas, no significa que estamos totalmente protegidos frente al nuevo coronavirus. Y esta es una redacción literal de este informe. Dice, indica simplemente que ha tenido contacto con él. Ya veremos cómo hay otros estudios que se hacen para ver si los anticuerpos que están presentes son anticuerpos neutralizantes y podrían en algún momento neutralizar ese virus. Pero los que se hacen como test de este tipo no van a poder identificar si son anticuerpos que nos puedan proteger. Otro punto a discutir. ¿De acuerdo? Hay un documento también en el Ministerio del 24 de abril sobre interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2, que ya sabéis que es el virus ocasionante de la COVID. Y nos explica también los periodos de transmisibilidad. ¿Y qué nos dice? Que no transmiten durante el mismo tiempo los pacientes muy graves y que han estado muy malitos, pues con muchos problemas, por ejemplo, respiratorios, neumonía bilateral, o que han requerido UVI, UCI, etcétera, que los que han tenido síntomas leves. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí nosotros nos vamos a ir a centrar al estudio anticuerpos en este estudio. Dice que, de acuerdo a la evidencia existente, sigue diciendo el Ministerio, en los casos leves la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en la primera semana de presentación de los síntomas. Desde uno o dos días antes de que iniciemos con síntomas, hasta cinco o seis días después del inicio de los síntomas. Este es el periodo en los casos leves donde se reconoce que puede haber una transmisión más frecuente. En los casos graves, más intensa y más duradera, como hemos visto en la pantalla anterior. También en el Ministerio tenemos disponible un documento sobre cómo se realizan las pruebas diagnósticas para la detección del COVID en el ámbito de las empresas. Esto en concreto me interesa mucho hoy que estamos hablando de los estudios de seroprevalencia, porque me he encontrado en ocasiones con algunos profesionales y algunas personas de la población que preguntan y que dicen que su empresa les exigen un certificado de que son PCR negativos. Claro, a mí me sorprende muchísimo porque, claro, que seas PCR negativo para incorporarte al trabajo, yo digo, pero ¿y el director de la empresa se lo habrá mirado para no contagiar a ti o qué? Entonces, curiosamente, revisando la documentación del Ministerio, también me he dado cuenta de la importancia que han dado precisamente al ámbito de las empresas en relación con los anticuerpos y el test rápido. ¿Y qué dicen desde el Ministerio? La guía para la utilización de test rápidos para anticuerpos especifica que ofrecen posibilidad de detectar la enfermedad, hemos dicho que a partir del séptimo día, ¿verdad? Cuando empiezan las IgM's. La presencia de anticuerpos no excluye que al mismo tiempo pueda estar transmitiendo el virus, ¿verdad? Que no lo excluye porque bien lo vemos aquí. Yo tengo anticuerpos, pero al mismo tiempo mi PCR está positiva, que está por aquí. Fijaros que aún tengo un largo recorrido. Yo me detectan IgM, pero al mismo tiempo, en el mismo día, también me están detectando PCR. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras a mí me detectan IgM, mientras yo tengo anticuerpos, también puedo estar contagiando. También puedo tener mi virus ahí. Fijaos que incluso cuando tengo IgG, IgM también, ¿de acuerdo? Pues eso es muy importante porque en el marco de este estudio laboral, lo que nos está diciendo es eso, que la presencia de anticuerpos no excluye que dejemos de ser transmisores. Y en general, dice, en general, los test rápido, y lo digo porque hay muchos profesionales sanitarios que estáis muy preocupados con la utilización de test rápido. Compráis test rápidos y estáis deseando comprar test rápidos. Sí, eso lo podéis utilizar desde un punto de vista epidemiológico, pero solo el test rápido no os va a permitir un diagnóstico. Es importante que esto quede muy claro. ¿Por qué? Porque es que con un test rápido no tenemos suficiente nada más que para saber si tenemos o no anticuerpos, ¿de acuerdo? Y luego veremos con qué sensibilidad y especificidad. Pero nos falta la PCR, que no la tenemos, ¿de acuerdo? Por eso dice el ministerio que las pruebas diagnósticas en general solo se realizarán en pacientes sintomáticos moderados o gravos en el ámbito hospitalaria o leves en el ámbito extrahospitalario, ¿vale? Pero no están planificadas para que se hagan a nivel laboral. En el ámbito comunitario, porque, ¿qué dice? Que para que estas pruebas funcionen y funcionen bien a título individual deberíamos disponer de la PCR. Por eso dice, en el ámbito comunitario, solo si está garantizada, ámbito comunitario es en el ámbito poblacional, ¿de acuerdo? Si está garantizada la capacidad de realización de PCR, es decir, si después podemos hacer una PCR o al tiempo hacemos una PCR, se puede plantear el test diagnóstico rápido de detección de anticuerpos en paciente con alta sospecha clínica de varios días de evolución tras el inicio de los síntomas. Es decir, alta sospecha clínica de varios días de evolución tras el inicio de los síntomas, ¿de acuerdo? Por todo ello, en el momento actual, los servicios de prevención de riesgos laborales que realizan actividades sanitarias deben limitar la realización de pruebas diagnósticas para la detección de COVID-19 en los ámbitos de actuación descritos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Una vez que ya sabemos cuándo vamos a utilizar estos test rápidos, ¿de acuerdo? Cuando los podemos utilizar, en qué condiciones y qué requisitos necesitamos al mismo tiempo, necesitamos saber cómo podemos interpretar las pruebas serológicas de la COVID-19. Para ello, tendríamos que repasar un tema que trabajamos mucho con él en nuestras oposiciones y que son el estudio de pruebas diagnósticas, lo que hablamos de lo que es la validez y la fiabilidad o concordancia de una prueba diagnóstica. Nos vamos a centrar especialmente en la validez, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que como gol estándar, el estándar de oro, de referencia que utilizamos es la PCR y eso con lo bueno y lo malo que tiene. Ya sabemos que en general, para un isoponas o faringio, pues podemos tener un 35% de falsos negativos en este gol estándar, ¿de acuerdo? Pero es con lo que contamos. Es la mejor prueba que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, para contrastar cualquier otra prueba, vamos siempre a estudiar contra el gol estándar. Y este gol estándar, que es la PCR, la que nos permite identificar los verdaderos diagnósticos, por eso los estudios que se hacen para calcular la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la COVID, de este test rápido de anticuerpos, pues que se hacen, PCR utilizan de gol estándar y luego aquí ponemos los resultados del test. ¿Qué ocurre? Puede ser que a mí el test me dé positivo y realmente el paciente esté enfermo porque tenga la PCR positiva. Fenomenal. Ese lo he encontrado como toca, verdadero positivo. Pero dentro de ellos puede ser que el test detecte como positivos algunos que no eran positivos, que estaban sanos, ¿vale? Según esta indicación serían falsos positivos. De la misma manera nos pasa si el test rápido es negativo. Puede encontrar que sea verdadero negativo o también me dé un falso negativo. Pues con todo esto jugamos siempre. ¿Y eso qué nos quiere decir en una prueba diagnóstica? Pues fijaros, para un valor predictivo positivo, quiere decir que de 100 personas con la prueba positiva, pues si tiene un valor predictivo positivo de 90, quiere decir que predice como enfermos a 90. Pero hay otros que son sanos y que les hemos dicho que están enfermos. Esos serían falsos positivos, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasaría con, para predecir los falsos negativos, ¿de acuerdo? También, si nosotros queremos estudiar la sensibilidad de una prueba, ¿qué haríamos? Para calcular la sensibilidad, tenemos que calcular la prueba, qué capacidad tiene de detectar a los verdaderos positivos, o sea, entre todos los enfermos, ¿de acuerdo? Todos los enfermos, ¿cuántos son capaces de detectar? Pues esa sería la sensibilidad. La especificidad, ¿qué quiere decir? Que sea capaz de descartar y decir, ¿qué porcentaje de negativos tiene entre los sanos? Es decir, ¿yo cuántos sanos estoy identificando? Porque mi prueba me la da como sano, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice la especificidad. Acordaos siempre, ESPE sano. Si hablamos de especificidad, hablamos sobre sanos, ¿vale? Y sensibilidad, positivos, ¿vale? Enfermos. Un dato importantísimo donde estamos para entender qué pasa con los estudios serológicos a nivel internacional, los resultados que están presentando y qué nos va a pasar para interpretarlos a nosotros en comunidades autónomas. Es muy importante saber que la sensibilidad y la especificidad corresponden al test y son tal cual, para ellos. Pero en cambio, el valor con que predice un resultado, si es positivo o negativo, es decir, ¿cuánto de fiable es un test y yo lo estoy dando como predictivo positivo? Quiere decir, de los que yo doy como positivos, ¿cuántos son realmente que están enfermos? ¿Vale? Pues esos valores predictivos positivos se afectan muchísimo por la prevalencia de la enfermedad. Quiere decir que si nos vamos al mapa de las comunidades autónomas, donde hemos visto que en distintas comunidades autónomas la incidencia acumulada, por lo tanto, la prevalencia también vamos a tener en consecuencia, vamos a tener una prevalencia también más elevada. ¿Qué va a pasar? Pues donde yo voy a encontrar más casos, voy a predecir mucho mejor y los valores predictivos van a ser mucho mejores. Pero donde hay comunidades autónomas, donde la prevalencia es mucho más baja de COVID, pues vamos a encontrarnos con que va a tener el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo va a ser mucho más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tenemos que interpretar como que cuando nos den los resultados, no nos han dado sensibilidad, especificidad, solo nos han dicho que son mayores del 80%. Pues si en algún momento cuando lo publiquen ya nos lo cuentan, pues podremos calcular realmente cuál es el valor predictivo positivo del test en mi comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque en función de la concentración de enfermedad que tenga, va a ser más real o menos. Espero que se haya entendido. Esto es lo que afecta a la validez de un test. Cuando este test, como es este estudio de seroprevalencia, se hace a nivel nacional, pues presentar los resultados a nivel nacional son muy válidos. Cuando lo queremos hacer por comunidades autónomas, tendríamos que ajustar y en cada comunidad autónoma también tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad. Berta, una pregunta. Cuéntame. A ver si lo he entendido. Por ejemplo, en el mapa que ponías antes, en Galicia, por lo que vi, era con una prevalencia bastante elevada. La incidencia acumulada, ¿no? Eso que comentabas. Eso es una incidencia acumulada, son casos nuevos, no es prevalencia, pero bien. Vale. Entonces, por haberlo entendido, los test que se están haciendo ahora, todo el estudio que se está haciendo, parece que lo que se dice es que hay pocos casos, ¿no? Se está viendo que hay poco. Entonces, si tenemos esa incidencia acumulada así y los casos y en los test no salen, quiere decir que la sensibilidad es menor de lo que nos están indicando. ¿Puede ser? No. La sensibilidad y la especificidad nunca varían. La sensibilidad y la especificidad son propias del test. Esa sensibilidad, esa capacidad del test para detectar enfermos, que es la sensibilidad, y esa capacidad del test para detectar sanos, que es la especificidad, eso no va a variar. El test va a tener siempre la misma capacidad. Dale un enfermo que sea aragonés o dale un enfermo que sea portugués. El test va a tener esa sensibilidad. Lo que van a cambiar son los valores predictivos. Quiere decir que una vez que yo tengo ese resultado, ¿cómo predice que esos resultados sean positivos o que me esté equivocando y los dé positivos y realmente no sean tan positivos? Eso es lo que me va a afectar la prevalencia en cada comunidad autónoma. Es decir, la sensibilidad me vale y a mí me vale el test para conocerlo a nivel nacional, pero si yo voy a interpretar los resultados aquí, ¿qué me va a decir? Si aquí a lo mejor dicen en Galicia se están viendo, lo veremos más adelante, pero veremos. Pues en Galicia resulta que dan un 1%, aquí dan un 3%. Es entendible que los resultados sean distintos, ¿verdad? Pero también el valor del valor predictivo positivo también va a ser distinto. La capacidad que tenga un test para decir con seguridad los resultados que dice, ¿vale? Eso depende de donde haya más población afectada. Es decir, si yo tengo 8 hijos y resulta que tengo 3 hijos que estudian mucho, puedo decir, bueno, yo tengo muchos hijos que estudian y tú me puedes decir, bueno, son 3. Pero si yo tengo 20 hijos y de los 20 hijos se estudian mucho 5, pues yo te puedo decir, mis hijos son muy estudiosos. Tú te das cuenta que en los dos casos mis hijos son muy estudiosos porque son 3 de 8 y en el otro son 15. En realidad, ¿qué es? Cuanto más número de hijos estudiosos tenga, más posibilidades tenga para decir que los hijos son estudiosos, ¿no? Vale, 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 vale. Y así soy capaz de aclarar. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Sí. A veces aún nos ocurren unas ideas y luego no cuadran bien para los demás. No, perfecto, perfecto. Gracias, Miriam. ¿De qué información disponemos? Esto era lo que hablábamos, ¿no? De la sensibilidad, especificidad. ¿Qué estudios se pueden realizar para conocer los niveles de anticuerpos? Hemos de saber que para conocer los niveles de anticuerpos no solamente tenemos los T rápidos y tendría que hablar, ¿de acuerdo? Esta chica, ya veis, que está haciendo un T rápido, ¿vale? Pero, ¿realmente qué tenemos? Tenemos varios tipos de test. De test rápido son aquellos de test de diagnóstico rápido que se hacen en 10 o 30 minutos, ¿de acuerdo? Son los que le llaman los POC, que se ponen, o sea, se realizan en el punto justo de la asistencia. Lo típico de los exámenes de microbiología que nos preguntan qué pruebas son las POC. Pues esta es una prueba POC, ¿vale? Test de diagnóstico rápido. Después tenemos otros test que nos cuantifican. Esto solamente nos dicen si es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van a ser cualitativos. Pero hay otros test que nos cuantifican y tardan un poco más, de dos a cinco horas. Estos se utilizan, por ejemplo, mucho en centros sanitarios, ¿para qué? Pues para cuantificar los anticuerpos en pacientes graves, para estudiar también la sangre que se va a destinar a una transfusión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hay otro tipo de estudios, bueno, esto cada vez se están utilizando más y con menos tiempo de dedicación y con nuevos robots que se están incorporando. Ensayos de neutralización, ¿qué son? Hay otro tipo de estudios que se hacen sobre los anticuerpos para identificar si esos anticuerpos pueden ser neutralizantes. Cuando hablamos de los anticuerpos y decimos, entonces, si yo tengo anticuerpos, ¿estoy protegido frente a la enfermedad? Fenomenal, ya puedo salir y ahora ya sin mascarilla y a la juerga padre, que hablan los restaurantes para mí, que yo ya estoy de fiesta, que tengo anticuerpos. Pues no, pues no, nos ha tocado la pena de no, que no es así. ¿Por qué? Porque no sabemos si esos anticuerpos son neutralizantes o no son neutralizantes, quiere decir, si son capaces de neutralizar al virus y para esto hay estudios preciosísimos sobre la neutralización de anticuerpos en virus. Son otro tipo de estudios distintos. Con estos test rápidos no podemos saber si esos anticuerpos son neutralizantes. Habría que hacer crecer en el virus y luego actuar sobre ellos. Esos requieren ya un nivel de laboratorio de seguridad 3. Vale. Me he explicado bien, Miriam, para los tres tipos de pruebas que hay sobre anticuerpos. Sí, yo lo he entendido perfectamente. Bien, pues yo me planteo una pregunta y os la hago a vosotros, ¿no? Y dices, ¿en qué puede ayudar el conocer los anticuerpos si ya hemos dicho que tenemos un bol estándar? Si tenemos la prueba de oro que es la PCR que me detecta el virus, ¿para qué quiero yo conocer los anticuerpos? Pues porque con la PCR hemos dicho inicialmente que teníamos alrededor de un 30-35% de falsos negativos y hacen las muestras en nasofaringe, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que con la PCR sola no nos vale. Es interesante utilizar los anticuerpos. ¿Y eso quién lo dice? Bueno, pues eso lo dicen los expertos que han estudiado sobre este tema y que yo me los he leído, ¿de acuerdo? Dicen que realmente necesitaríamos tener un plan global, ¿de acuerdo? Para saber realmente cómo se ha extendido el coronavirus. Y eso se lo plantea la ONS y ya veremos cómo se lo plantea. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que los test de anticuerpos nos pueden ayudar a tener, a conocer un poco más el virus y a conocer y detectar las personas que han sido infectadas en el pasado, en el pasado reciente, quiero decir, o quieren decir. ¿Por qué? Porque si resulta que pasa un tiempo y yo mido una PCR y es negativa porque ya ha pasado demasiado tiempo, ahora cómo voy a saber si has pasado una COVID o no, si has tenido contacto o no con el virus, solo tendré la posibilidad de hacerlo a través de anticuerpos. Por eso es importante el estudio de los anticuerpos. Y la Organización Mundial de la Salud se plantea que además del estudio de anticuerpos sería muy importante saber si esos anticuerpos son neutralizantes y nos pueden proteger contra una futura infección. porque hasta el día de hoy hay mucha discusión sobre si existe reinfección o no existe reinfección. Pues en Singapur el último estudio que dicen es que no, que no hay reinfección, otros estudios sí apuntan a que hay reinfecciones. Entonces, bueno, lo que está claro es que el tiempo dará razón a unos y otros y que en poco tiempo lo sabremos. A día de hoy yo no puedo pronunciarme con una conclusión. ¿Cómo saber cuál es el mejor test de anticuerpos? ¿Cómo puedo saber? Vale, pues depende de lo que queramos medir o depende de lo que queramos conocer. Si lo que estamos queriendo hacer es saber qué características tiene el test, a quién se debe de aplicar, etcétera, pues entonces haremos un tipo de test. Por ejemplo, los chinos en Wuhan, en un departamento, en dos centros hospitalarios de Wuhan, hicieron un estudio serológico para identificar a pacientes asintomáticos, es decir, a través de los estudios de anticuerpos podemos detectar aquellos pacientes que puedan ser asintomáticos. ¿Y qué hicieron? Pues fueron y observaron que de los asintomáticos un 10% de los sujetos tenía IgG positiva. ¿De acuerdo? Y entonces ellos mismos dicen que la combinación de PCR y test serológicos aumenta y facilita la identificación de la enfermedad y a los sujetos asintomáticos con SARS-CoV-2. Pero por eso dicen que se requiere una investigación más larga para evaluar realmente el nivel de inmunidad y realmente reabrir otra vez la ciudad. es decir que vamos todos más o menos en el mismo sitio en el mismo punto vamos cerquita que vamos comiéndonos los talones unos a otros gracias a Dios. Otro estudio nos dice que hay diferentes estudios que hacen sobre los resultados que evalúan los test para pacientes con COVID-19. ¿Por qué? porque estudian los anticuerpos frente a la PCR ¿de acuerdo? Y vuelven a decir lo mismo que sería muy interesante realmente tener estudios longitudinales que nos aportarán información. Este estudio en concreto que está realizado en China lo que dice es que en casos no severos es decir en casos leves medianos la seroprevalencia del virus en su región era de un 11% en los casos severos con anticuerpos la seroprevalencia era de un 100% es decir en estos en no severos era de un 100% perdón y en severos también era de un 100% estos son números absolutos ¿de acuerdo? eran menos casos y entonces son en todos los casos encontraron una seroprevalencia y en o sea en los enfermos siempre que estudiaron los enfermos infectados en este grupo de China en todos encontraron tanto en los no severos como en los severos encontraron anticuerpos pero en los asintomáticos como portadores posibles portadores encontraron anticuerpos en un 20% estos no tenían PCR ¿vale? estos eran portadores asintomáticos ¿vale? el valor total de la prueba de la serología para el estudio de la seroprevalencia era de un 80,95% fijaos aquí lo que hizo ¿qué hicieron? nos pusieron todos los pacientes que ellos llevaron a cabo los asintomáticos y tal y los rojos es cuando ellos fueron encontrando por aquí los anticuerpos fijaos que incluso algunos se detectaron en la semana 4, 5, 6 y 7 ¿de acuerdo? entonces se agrupa la producción de anticuerpos aquí pero también otros pacientes tenían la presencia de anticuerpos más tardía ¿de acuerdo? en este estudio hecho por ZAN también en China encontraron que los resultados indicaban que el estudio tenía o sea que los pacientes infectados tenían 100% de anticuerpos ¿vale? y dice que los test serológicos posiblemente podrían tener poder para predecir un diagnóstico temprano de la COVID-19 ¿vale? un diagnóstico temprano porque ya hemos dicho como la curva está presente mientras la PCR está aumentando todavía entonces el test de anticuerpos nos puede ayudar también según estos autores a hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad características de más vuelven a evaluarlo estos vuelven a evaluarlo y siguen diciendo también que son métodos de diagnóstico que pueden ser muy útiles ¿de acuerdo? vuelven a compararlo con la PCR y vuelven a encontrar para la IgM para la IgM ¿de acuerdo? una 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 sensibilidad de un 87% así en distintos estudios que ellos han encontrado ¿de acuerdo? ¿qué estudian? estudian fundamentalmente estudios sobre ELISA cuantificación de los niveles de anticuerpos y lo estudian en relación con la aparición de los síntomas y con el tiempo de evolución de la enfermedad ya veis que después de dos cuatro días ya empieza a detectarse la IgM hay estudios lo que os decía antes que algunos dicen que la IgG aumenta un poco más tarde como una semana más tarde en cambio algunos estudios por ejemplo este también indicaba que la IgM y la IgG los dos aparecían de forma paralela y al mismo tiempo se han hecho estudios seriados con distintos pacientes uno a uno en el que se van estudiando estas características ¿vale? entonces no es nada definitivo esto quiere decir que estamos en un intervalo de aparición de la IgG que puede coincidir con la presencia de IgM o más tardía ¿de acuerdo? este estudio este estudio de anticuerpos de estudio de anticuerpos nos dice que la IgM podría utilizarse como un buen marcador para el diagnóstico de COVID-19 ¿de acuerdo? vuelven a apuntar a la IgM pero hay una cosa que dice más llamativa y de mucho interés y que dice que para evitar errores en el diagnóstico en los pacientes a los que no se detectan anticuerpos se les debería de realizar otro test a los 10 días de inicio veremos la fortaleza que tiene el estudio nacional en el que eso se repite porque seguro que puede detectar casos muy interesantes si realmente hacen este planteamiento que es lo que han diseñado con el Instituto de Salud Carlos III ¿de acuerdo? en pacientes con sospecha diagnóstica la especificidad la capacidad de dar como sanos como negativos a los sanos son más altas llegando para IgM test del 100% y la especificidad para la IgG del 95% o sea una muy alta especificidad teniendo en cuenta que estos suelen ser test ELISA ¿vale? dicen que nos pueden ayudar a detectar en la parte media y tardía de la enfermedad ¿vale? pueden jugar un importante papel como diagnóstico complementario en la PCR pues aquí un poco como se han planteado inicialmente el estudio de los anticuerpos ¿por qué se les ocurrió los anticuerpos? ¿no? pues realmente querían estudiar los anticuerpos para ver si podían aportar información una vez que hemos visto que claro que nos aportan información vamos a ver qué experiencias de evaluación hay sobre test rápidos de anticuerpo porque los que hemos visto hasta ahora suelen referirse a test ELISA que cuantifican pero estos test rápidos han salido antes de ayer ¿vale? por así decir entre comillas ¿y qué resultados sí que hay? bueno pues veremos que también hay mucha evaluación en primer lugar poner de manifiesto que los centros de control de enfermedad los de Atlanta y en Estados Unidos lo que se han planteado es una estrategia de prevalencia de anticuerpos para ello que se plantean que realmente los test tienen que ser muy buenos entonces para ello esto lo publicaron el 28 de abril ¿de acuerdo? y decían que deberían de ponerse de realizarse test de este tipo test rápido en diferentes puntos en diferentes localizaciones y en distintas poblaciones de Estados Unidos ahora siempre con estudios basados en autorizaciones de los test que se fueran que fueron validados previamente es decir que veamos que sensibilidad especificidad y valores predictivos tiene ¿de acuerdo? en relación sobre todo que sean aprobados por la FDA que es la que aprueba los test en Estados Unidos había que hacer validación de pruebas de anticuerpo y además esfuerzos educativos para formar a la población ¿de acuerdo? y los CDC están llevando una vigilancia serológica y vamos a ir viendo qué es lo que opinan de todo ello hay multitud de test al principio se plantearon cuatro o cinco test no sé si eran cuatro y decían que no más ¿qué pasó? que como no daban abasto no tenían suficiente para poder hacer todos los test que necesitaban pues dijeron no tenemos que ampliar el número de empresas que puedan hacer test entonces ¿qué hacemos? bien pues las vamos a ampliar pero vamos a asegurar que esto esté validado y esos test que luego no nos vengan con que ese test chino no funciona no pues entonces vamos a analizar y vamos a validar cada uno de los test antes de utilizarlo en nuestra población por eso existe una autorización para un uso de emergencia y eso es lo que establecieron los CDC de acuerdo con la FDA ¿vale? con la FDA ¿y para qué lo hicieron? sobre todo para los test de anticuerpos ¿de acuerdo? todos los test de anticuerpos así han hecho o sea ahora hay un listado que podéis acceder a ello con las diapositivas que os he puesto y veis todos los estudios os lo iba a poner pero digo vamos es que los mato en esta videoconferencia entonces dije no pero sí quería poneros los criterios de laboratorio recordad siempre criterio de confirmación de laboratorio siempre utilización de PCR pero tenemos otras ocasiones donde no podemos confirmar por PCR porque nos ha dado negativo y puede ser un falso negativo pero tenemos a lo mejor una alta sospecha pues decimos que hay una presunción de evidencia por laboratorio cuando podemos hacer una detección de antígeno específico en otro espécimen clínico es decir que no sea PCR lo explico la doctora María Escalante lo que pasa que las pruebas estas de antígeno que se hicieron inicialmente pues ha visto que no eran buenas no daban buenos resultados no tenían una suficiente validez por lo tanto se está estudiando sobre ellas y además la mayoría de los organismos internacionales dicen que si llegamos a encontrar una prueba de antígeno buena eso sería fantástico lo mejor pero y por eso se da entusiasmo para que se siga investigando sobre detectar a través de antígeno pero no solamente se queda ahí sino que también nos dicen que también es presumible la detección de anticuerpo en suero plasma o sangre total para identificar un nuevo o reciente caso ¿de acuerdo? entonces eso esto es el marco en el que se mueven en Estados Unidos ¿de acuerdo? para valorar entre un caso confirmado o un caso con presunción ¿de acuerdo? distintos artículos lo ven estamos hablando sobre las pruebas rápidas este artículo lo dice muy claramente os decía al principio en la sesión que teníamos las pruebas rápidas eran unos estudios cualitativos unos estudios cualitativos porque ven si hay o no hay esta rayita ¿vale? imaginaos este es el control también lo explicaba María este es el control ¿vale? y esto es IgG y esto es IgM entonces el control siempre tiene que estar positivo y ahora veremos si aparece una rayita o otra rayita en IgG o si aparecen las dos en otros casos los test de anticuerpos que se están haciendo ahora son anticuerpos totales suman G y M y no diferencian ¿de acuerdo? pero pero ¿de acuerdo? esta es una prueba cualitativa porque en función de quien la mire pues puede ser que de positivo positivo débil etcétera etcétera ¿vale? lo que sí es cierto es que esta cualitativa en todos los estudios y para el estudio nacional se recomienda que tienen un reloj muy mono puesto que no vaya más allá la lectura de 15 minutos en el momento en que se mezcla con el reactivo en la placa tiene que esperar un máximo de 15 minutos porque a partir de los 20 minutos esta prueba daría resultados falsos ¿vale? la sensibilidad y la especificidad que han dado ¿de acuerdo? combinando anticuerpos positivos y GG y GM la sensibilidad capacidad de detectar enfermos casi es de un 90 y la de identificar bien a los sanos 90,6 ¿de acuerdo? edad y aparición de los síntomas esto sigue con lo mismo ¿vale? ¿qué nos preguntamos ante los test rápidos de anticuerpos? pues fijaos hay una hay una hay una una curva que una ecuación que predice muchísimo en base a los estudios serológicos y es justamente la 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 John Hopkins ¿de acuerdo? en Estados Unidos centro de 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 sanitario por excelencia ¿de acuerdo? en el centro de salud entonces lo que se planteó fue el desarrollo de esta estrategia nacional en Estados Unidos basado justamente en qué predicciones son las que podríamos tener de la población y se basan en qué en pruebas en pruebas que ellos establecen donde la sensibilidad es del 95 y la especificidad también del 95 fijaos con una sensibilidad de un 95% y una especificidad de 95% nos dicen en la John Hopkins que podían tener 42.500 falsos positivos es decir le estaríamos diciendo a alguien que ha tenido contacto con el virus y no fue así nos equivocaríamos menos con los falsos negativos pero ya vemos dónde estarían los valores posibles valores predictivos ¿de acuerdo? ¿qué nos dicen en este documento? que todavía permanece desconocida la capacidad de los anticuerpos para protegernos frente a una nueva infección dice que no necesariamente la presencia de anticuerpos indica protección también dice que la serología los estudios de anticuerpos podrían ser utilizados para decisiones de política sanitaria para tomar decisiones a nivel regional podrían ser muy importantes para el desarrollo y la toma de decisiones en salud pública ¿de acuerdo? que es el enfoque que tiene nuestro estudio de seroprevalencia ¿y en qué momento es más recomendable realizar el test rápido de anticuerpo? fijaos aquí estamos otra vez en la misma curva si nosotros empezamos el test de anticuerpos aquí pues lo vamos a encontrar ¿verdad? si nosotros realizamos los test de anticuerpos aquí al principio de los síntomas no vamos a tener anticuerpos ¿vale? es muy importante es muy importante saber cuándo van desapareciendo y cuánto van a permanecer ¿de acuerdo? hasta ahora todavía la desaparición estudios sobre la desaparición de la IgG también hay y hay estudios que dicen que desaparece prontísimo que a partir de los 10-15 días una vez subida ha desaparecido y otros dicen que se prevé que pueda durar cuatro meses otros dicen que se prevé que pueda durar dos años bueno pues aquí hay el de los dos años también no lo ha demostrado el de los cuatro meses está ahí ¿vale? y los otros pues son casos que bueno siempre estamos entre un intervalo de confianza entre unos valores y otros ¿vale? por lo tanto es asumible que puede haber esa variabilidad entre la población el momento para detectar los anticuerpos como respuesta a la infección todavía no está muy claro ¿vale? lo que sí dicen es que para un estudio de anticuerpos si queremos realizar un estudio de anticuerpos con test rápido para evidenciar seroconversión es decir en el marco de que estamos estudiando PCR no debería ser inferior a seis días después de la aparición de los síntomas quiere decir que hay que dejarle tiempo al organismo para que fabrique los anticuerpos es decir no puedo mirar el virus y el anticuerpo junto si estoy al inicio de los síntomas porque entonces voy a perder mucha posibilidad diagnóstica ¿vale? esta comunicación lo que dice es que se están encontrando en la comunidad en la población estudios de screening que muestran con test que muestran una baja sensibilidad ya hemos visto que los americanos han decidido que evalúan y si no no funcionan ¿vale? ¿por qué? porque se encontraron precisamente que había estudios que se estaban utilizando con una baja sensibilidad como son cualitativos os comentaba antes positivo positivo débil pues fijaos positivo está clarísimo pero luego esto unos lo interpretan como positivo otros negativos se presta un poco más a la subjetividad ¿vale? estos señores han hecho unos estudios para la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos y ya veis que la sensibilidad la capacidad para detectar enfermos es de un 36% y que correctamente clasifica al 65% por lo tanto todo esto apunta a que los test rápidos serológicos no deberían de ser utilizados con fines individuales sin tener en cuenta los síntomas la clínica del paciente el marco en el que se encuentre la PCR ¿vale? valores predictivos positivos bajos 72 y 63% otro estudio más este en Malasia que dice que hay estudios muy variados a nivel de los test rápidos ¿vale? y que hay estudios hay test rápidos tan distintos que algunos son muy buenos que tienen una sensibilidad de hasta un 100% y otros pues que no llegan al 80% que no sería deseable 72,7% ¿vale? en cambio parece que para la especificidad están mejor es decir que cuando dicen que no parece que van mejor ¿vale? hasta aquí un poco para presentaros los resultados y cómo se podría interpretar un estudio diagnósticos con test rápido de anticuerpos Miriam ¿te parece que puede quedar alguna duda o alguna cosa que prefieres que aclare? No dudas las que tiene todo el mundo en general ¿no? que realmente está todo muy en el aire ¿no? no se sabe pues realmente cómo son desfiables no se sabe cuánto duran los anticuerpos no se sabe es un poco el ir día a día ¿no? viendo un poco todo David que los estudios que has puesto aquí eran incluso algunos del 2 de mayo o sea recién salidos del horno ¿no? entonces Estuve revisando los artículos hasta esta mañana sí Sí, sí es que tal cual y esto que cambia pues yo creo que de semana en semana puede cambiar un mundo ¿no? dudas tenemos muchas y creo que no damos resuelto unas y ya empiezan a aparecer otras ¿no? entonces es complicado sí Lo que quería que quedara muy claro es que un estudio de técnica rápida de anticuerpos de forma aislada no tiene cabida para un diagnóstico individual Tiene cabida para un enfoque epidemiológico para una toma de decisiones desde el punto de vista de salud pública pero no tiene cabida para un resultado individual sobre el diagnóstico de un paciente o de un trabajador Y es lo que se está haciendo ahora ¿no? realmente se hace si dan anticuerpos en teoría no se hace ninguna otra prueba ¿no? salvo específicamente a lo mejor personal sanitario para comprobar bien el no sé ¿me explico? Vamos a ver en población general por lo que os he puesto al principio no se está haciendo anticuerpos por eso no se está haciendo anticuerpos salvo en estudios epidemiológicos eso, eso en el estudio es lo que me refiero en los estudios epidemiológicos está dando ese resultado en cuanto da positivo no se comprueba no se hace nada más no se hace una PCR no se hace nada no, vamos a ver no se hace pero cuando se pide la autorización a la persona que a la familia a la persona que ha salido que ha sido seleccionada al azar por el ministerio y el instituto de salud Carlos Tercero cuando se pide el consentimiento también se les dice si desean aportar una extracción sanguínea con la que luego se podría cuantificar pero sería un estudio que seguiría epidemiológico dice claramente el estudio que en ningún momento van a proceder a hacer ni PCR ni una cuantificación individualizada para dar estudios personalizados no eso está fuera del objetivo y del ámbito de este estudio por eso quise poner los objetivos tan claritos al principio porque tiene dos objetivos y quiere saber cuánta población está afectada y lo que es el enfoque desde salud pública pero nunca un enfoque individual no va a hacer PCR un paciente positivo o la población no y del mismo modo aunque no sé si eso lo explicas a lo mejor os puse o algo el tema de que el tiempo que pueden durar estos anticuerpos que al final es lo importante también está previsto que a toda la gente que le ha dado esos anticuerpos positivos pues dentro de un mes dos meses cuatro meses seis meses se le repita otra vez para ver si siguen con sus anticuerpos positivos o no en este en este estudio está está previsto la repetición de la prueba pero no está previsto el seguimiento de esta corte larga no sé si después ellos que yo no me no me he relacionado con ellos yo no sé si ellos lo piensan pero fijaos que eso se une esa pregunta que tú me haces se une a un proyecto fantástico que está impulsando la organización mundial de la salud a nivel internacional lo veremos que os lo voy a contar vale vale muy bien experiencias internacionales de aplicación de los test rápidos de anticuerpo muchas gracias Miriam ¿qué datos ofrecen las publicaciones internacionales? pues fijaos esto salía el otro día en la prensa y decía los primeros test alarman a la organización mundial de la salud la inmunidad parece que es muy baja claro somos muchos los que nos hemos confinado dice los test que permiten saber qué proporción de la población es inmune al coronavirus están demostrando que existen menos de la esperada los datos iniciales según la ONS dice que no es más de un 2 a un 3% los países bajos han hecho un estudio en el que han dado a un 3% de la población ha dado positivo en los contra el coronavirus sin embargo dice también que el bajo número de positivos también podría ser por la baja efectividad la baja capacidad de la técnica para detectar a los enfermos de acuerdo a los que están a los contactos aquellos que hayan hecho una respuesta inmune ya hemos dicho que hay pruebas que son más fiables que otras más válidas que otras ¿por qué? pues en concreto porque es muy importante hacer una evaluación previa antes de su uso otra más Science que decía pues que la falsa esperanza de los test de anticuerpos de acuerdo y que decía que algo va a poder cambiar esta publicación se hacía el 28 de abril con todo ello y teniendo en cuenta el marco de la seroprevalencia los CDCs los centros de control de enfermedades que son los vigías de todo lo que son enfermedades transmisibles actualmente también crónicas etcétera pero estamos en el campo de las transmisibles plantean la necesidad de hacer largos estudios de seroprevalencia y estudios que estimen los niveles de seroprevalencia en la comunidad es decir cuantificar de los estudios internacionales que han hecho sobre test rápidos os voy a contar algunos Estados Unidos en Estados Unidos este estudio dice que el 15% de los neoyorquinos estaban infectados con coronavirus tenían anticuerpos porque o sea estaban infectados en principio porque así lo interpretan a través de la detección de anticuerpos es decir detectaron anticuerpos a un 15% de la población ¿de acuerdo? casi casi 14% de personas resultó positiva de 3.000 personas en el estado de Nueva York de 3.000 personas elegidas al azar casi el 14% resultó positiva en la propia ciudad casi la cuarta parte el 21% ¿vale? ¿pero qué está pasando en Estados Unidos? grandes diferencias Estados Unidos es muy grande ¿verdad? tenemos resultados muy distintos pues fijaos en Los Ángeles encontraron una prevalencia de anticuerpos entre la población mirada por serología o por estudios de test rápidos de anticuerpos la prevalencia la tenían entre un 2,5 y un 4% valores que son semejantes a los que están apareciendo en nuestro país ¿vale? esto en Los Ángeles en el condado en esa gran región de Los Ángeles ¿vale? pero en cambio en Nueva York ya veis que la diferencia era mucho mayor ¿no? entonces hay grandes diferencias entre unos y otros en el análisis que hicieron estos autores estos autores sobre la transmisión que han hecho a través del estudio de anticuerpos y a través de la PCR de estos pacientes han ido a identificar donde de dónde ha venido ese virus y ellos han llegado a saber que en el área de Seattle de acuerdo allá en la costa oeste dice que el virus SARS-CoV-2 estuvo libremente circulando durante 4 a 6 semanas antes de ser detectado el primer caso entre no viajeros que fue el 28 de febrero es decir que ya antes desde mediados de enero ya en el área de Seattle ya tenían el virus circulando para que os deis cuenta dónde estamos lo que es la región de Washington Washington estado de acuerdo no ciudad Washington estado y esto sería Seattle donde están y esto ya es lo que es la costa oeste el pacífico ¿vale? ¿y qué dicen? fijaos hay un aspecto importantísimo sobre la importancia que ellos dan en función de esto en el estudio que han hecho sobre de qué manera ha influido la distancia social y la disminución de las reuniones de negocios de acuerdo sobre el número estimado de infecciones y el número estimado de muertes en esa región y dice que con un 25% de reducción en distancia social de gente de personas que atendían a esa reducción conseguían disminuir conseguían tener unas infecciones de 9.700 con un 50% disminuía a 4.800 y si esa distancia social la efectuaba el 75% las infecciones disminuían fijaros que al mismo tiempo estaban disminuyendo también los posibles muertos esto es un enfoque para lo que puede existir y pueden utilizarse estos estudios en estas áreas en King y Sonomis en estos en estos estados se hizo un estudio precisamente sobre cómo se beneficiaba en cada uno de los estados la reducción de los casos y la reducción de los muertes eso que siempre hemos visto de aplanar la curva pues fijaos con la distancia social y una reducción de un 75% aquí fijaos a dónde llegaba entonces el planteamiento es a nivel de salud pública y a nivel de la economía dónde interesa cortar dónde interesa disminuir dónde interesa poner en marcha la desescalada para que sea una intervención mayor o menor y que al mismo tiempo puedan convivir la salud y la economía bueno pues estos son datos que sin duda tendrán muchísima importancia este es el estudio realizado en California en el condado de Santa Clara que se hizo sobre 4.000 pacientes ¿de acuerdo? y fijaros donde realmente se completaron un total de 3.300 estudios estudios realizados en Islandia esto sobre Estados Unidos lo que os he comentado la gran diferencia ¿vale? un país al que todos nos dicen que miremos ¿cuál es? Islandia ¿por qué nos dicen que miremos Islandia ese país tan pequeñito? ese país tan pequeñito tiene muy poquitos muertos y muy poquitos casos ¿por qué? porque desde el principio lo que hizo fue muestrear a la población e hicieron realmente dos campañas de cribado dos campañas esas dos campañas la primera fue sobre aquellos que venían viajando de Italia a Austria que se habían ido a esquiar que realmente son sitios muy bonitos para esquiar pero mira qué edad de sí el esquí de Italia y de Austria bueno pues en Islandia se llevaron a cabo dos campañas la primera justamente sobre personas sintomáticas y que regresaban de zonas de riesgo ¿vale? de zonas de riesgo empezaron desde el 31 de enero ya entonces este país había sospechado la que se venía encima y había planteado una actuación para reducir el riesgo sobre su población el 13 de marzo se lanzó una segunda campaña de test masivos para el resto de la población y así se muestrearon los resultados que han demostrado allí tienen una prevalencia es decir una afectación de un 0,86% entre la población general 0,86% de los test que se hicieron desde el 13 de marzo de los primeros 5.571 test diagnósticos se han encontrado 48 casos positivos o sea un buen ejemplo a seguir en Saos Pública así ellos encontraron que el primer caso en Islandia se confirmó el 28 de febrero en Alemania Alemania ha sido otro país donde también han hecho un cribado masivo y revela que la letalidad del virus la letalidad es decir la mortalidad entre los infectados en Alemania es de un 0,37% en Alemania es interesante ver un estudio que realizaron sobre una población en la época de carnavales donde en ese estudio de contacto indicaron que el 14% de la población de mil habitantes de un municipio se había contagiado y solo el 2% habían sufrido casos graves lo que ellos dicen es que la buena noticia es que la mortalidad sería mucho más baja en la esperable Alemania tiene una tasa de letalidad muy baja pero todavía falta mucho para crear la inmunidad de grupo lo que se llama inmunidad de rebaño para lo que nos vacunan a todos para proteger a todos los que no estén vacunados también ¿vale? ¿de dónde hemos sacado los resultados de Alemania? el estudio que ha traducido la profesora María Escalante que viene en alemán y donde no hemos llegado pero como todo el mundo habla de este estudio alemán decidimos que nosotros no queríamos utilizar las palabras de otros sin saber realmente si eso era así o no y entonces muchas gracias María por tu traducción ¿vale? esto apunta a la buena gestión también y que se ha hecho sobre los pacientes con casos en Italia en Alemania Italia en Italia en Italia se están haciendo también estudios serológicos en la población y muy importante y de acuerdo con lo que os comenté antes la necesidad de repetirlo porque podía haber sido inicialmente negativo si estábamos en el punto cero ¿verdad? acordaos que en el punto cero teníamos que dejar unos días hasta que fabriquemos anticuerpos bien pues los italianos que hacen también han hecho esto examinan otra vez pasados los 15 días aquí están los italianos y en Francia en Francia y estoy terminando en Francia ¿qué se ha hecho? en Francia también se han hecho estudios de seroprevalencia y lo que se plantean en Francia en este estudio publicado el 22 de abril aceptado el 22 de abril publicado más tarde lo que nos dicen en este estudio de la Journal Infection es que la seroprevalencia del SARS-CoV-2 es la llave es el factor clave para el desconfinamiento en Francia dice que que realmente han desarrollado métodos que plantean una estrategia de desconfinamiento basada en su prevalencia pero para eso tenían que reducir la prevalencia que tenían inicialmente antes de estar confinados porque si no pues realmente iban a poder tener un riesgo alto de tener rebrotes esta gráfica que he sacado que está en documento borrador es decir este artículo hemos tenido la suerte de poder contar con él porque está en prepublicación de acuerdo ellos se plantean los franceses que ellos han tenido un brote aquí de acuerdo y después han venido con el confinamiento y han bajado ellos se plantean si nosotros a partir del mes de mayo empezamos una desescalada para que se haga totalmente en el mes de junio en el mes de junio ¿vale? aquí ¿qué va a pasar si la desescalada se hace en junio? entonces los estudios apuntan a que se hacen una desescalada total es decir del 100% en Francia con sus datos de cero prevalencia apuntan a que el 25 de julio tendrán un buen rebrote que será más grande la segunda onda que la primera importantísimo este dato porque eso significa la utilidad que están dando a los estudios de seroprevalencia si realmente esos estudios tienen una buena sensibilidad y especificidad desde luego que claro que permiten tomar decisiones en política sanitaria y sobre todo en niveles tan fuertes como son los que estamos viviendo con esta pandemia y entonces ¿qué dicen? si la desescalada no fuera total en junio sino que la desescalada fuera total en octubre lo que ahorrarían sería esta segunda onda la quitarían y conseguirían que fuera más baja para que se fuera pudiendo absorber en la población y sobre todo en nuestros en sus sistemas sanitarios que no se colapsara como se colapsó igualmente que en España ¿de acuerdo? entonces esto es la diferencia que ellos plantean en base a los estudios serológicos y la propuesta de desescalada ¿cuántos han contraído COVID-19? estudio de la Organización Mundial de la Salud este es el estudio Miriam me preguntabas Miriam antes sobre la posibilidad de hacer estudios a largo tiempo que se vea si realmente somos capaces de conservar protección frente a este virus ¿de acuerdo? pues fíjate la Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto muy importante que es Solidarity que es el mayor ensayo clínico mundial que hay sobre los tratamientos y es frente al tratamiento a coronavirus y ahora tiene este otro proyecto en el que hasta ahora solamente ha contado con seis países no pone tampoco con qué seis y se llama Solidarity 2 ¿vale? 2 y en el que dice que se deberían de hacer estudios serológicos de una manera más seguida y continuada y sobre todo no solamente con T rápido sino estudiar cuantificar y es más ir a ver si los anticuerpos son neutralizantes no son neutralizantes para ver realmente esas pruebas de qué manera se pueden aportar información y decisiones mientras no tengamos una vacuna etcétera nos dice que estos estudios ayudarán a comprender qué parte de la población mundial es potencialmente inmune a la infección es decir está protegida porque hasta ahora tener anticuerpos no quiere decir que seamos inmunes ¿vale? y también se pretenden analizar por qué los niños parecen estar contrayendo COVID-19 de una forma atenuada es decir bueno pues este proyecto ya está en marcha y está en marcha con varios protocolos que dicen cómo se deberían de hacer los estudios ¿de acuerdo? este es la base del protocolo publicado por la Organización Mundial de la Salud y ahí dice los estudios y sobre todo estudios de reducción de neutralización ¿de acuerdo? y estudios que sean también identificadores de portadores ¿te oigo algo? Miriam ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? estoy anotando para cuando acabes y mirando lo que está preguntando la gente para soltártelo todo el tirón me muero ¿alguna cosa antes de empezar con experiencias de España? ¿quieres que hay algo que creas que puede resultar necesario e imprescindible hacerlo ahora? yo creo que lo podemos dejar todo para al final dejarte explicar todo porque a veces preguntamos cosas que vas a explicar después ¿no? y luego preguntamos todo Perfecto Experiencias en España ¿qué experiencias tenemos con los test rápidos de anticuerpos en España? estamos estudiando ya sabéis que hay dos tipos IgG y IgM o anticuerpos totales el estudio está realizado sobre anticuerpos totales hay distintas comunidades autónomas que están desarrollando estudios serológicos con test rápidos y bueno pues lo publican en su página web esta por ejemplo pues es en la región de Murcia y en la región de Murcia pues vuelven a insistir eso quieren saber qué pasa entre su propia población ¿vale? para confirmar la infección por el virus en los casos posibles y conocer la respuesta inmune el test se hace también teniendo en cuenta que empiezan a producirse anticuerpos a partir del sexto día ¿de acuerdo? y que dice que a los siete días casi la mitad de los casos tiene anticuerpos totales y a los quince días casi el cien por cien tanto los leves como los graves clasifica los casos clasifica los casos también ¿de acuerdo? y en esta publicación de redacción médica me la encontraba el otro día cuando empecé a preparar esta revisión y decía que que había bueno pues seroprevalencia y nuevos datos en directos ¿vale? y entonces hablaba realmente de poca seroprevalencia este es un recorte también de periódico porque no he encontrado en revistas publicadas españolas todavía es muy pronto daos cuenta que hemos empezado hace muy poquito entonces la semana que viene seguro que ya tendremos algunos preliminares pues un estudio hecho en Barcelona refleja que apenas el 5% de la población ha pasado la COVID-19 bueno teniendo en cuenta que esto lo tenemos que dar con unos intervalos de confianza pues esto cuadra con lo que venimos hablando de otras regiones como podía ser Seattle y como podían ser la región de Sonomoji que realmente lo que planteaban era entre un 3 un 2,5 un 4% ¿no? sobre todo lo importante a tener en cuenta aquí es donde se agrupan los casos ¿de acuerdo? donde se agrupan y sobre todo pues en las grandes ciudades no es todo igual por eso vemos que algunas comunidades autónomas dicen la desescalada tendrá que ser por provincias tendrá que ser por hospitales por regiones tendrá que ser por comunidades autónomas bueno pues todos estos aspectos geográficos y la distribución de nuestra población también habrá que tener en cuenta ¿no? Aragón también ha hecho 15.000 PCRs y 600 test rápidos y dice de los que el 25% han sido positivos ¿qué ocurre si nos encontramos con esto? dices anda es que allí tienen una prevalencia muy grande no es que lo han hecho sobre pacientes con PCR ¿vale? con PCR positiva ¿de acuerdo? entonces ya han ido a hacer los test rápidos y no es lo mismo insisten que las pruebas diagnósticas solo se deben de realizar en personas sintomáticas con todos los resultados que he presentado hasta ahora nos planteamos por lo tanto la desescalada ¿no? estamos ya en la fase desescalada ¿nos puede ayudar lo que os he contado como reflexión para pensar en nuestro país cuando nos den los resultados ¿cómo podemos interpretarlo? ¿y dónde estamos? ¿estamos seguros en la desescalada? ¿nos informan de los resultados con respecto a qué pasará? ¿esos estudios predictivos que ya existen en otros países que los tienen ¿podemos tener los nuestros y conocer si realmente podemos estar ante un riesgo u otro? a mí me encantaría conocerlos la realidad es que este es nuestro mapa de España y en los próximos días iremos viendo ya tenemos un BOE sobre las distintas fases iremos viendo cómo todo eso se afecta en este campo de cero prevalencia recordando también lo que han hecho otros países como en el estado de Washington acordaos cómo los porcentajes de reducción de situaciones sociales afectaba de acuerdo al número de casos y al número de muertes cómo podemos estudiarlo en función de estos aspectos hay posibilidades porque la John Hawkins lo tiene a disposición de todos los países esto está disponible y lo he visto en muchas publicaciones y finalizamos con la propuesta de nuestro país vecino en el que podemos observar cómo estos autores de este artículo científico plantean estas oportunidades y con eso doy por terminado la sesión de hoy sobre el test de cero prevalencia en nuestro país muchas gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias por parte de nuestro equipo de formante pasamos a las preguntas Miriam un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.